Catí, Catán, Cotí, Cotón Y eso, desde arriba Enfocado Me viste mucho, me viste encima La Ñapa Primera vez que la Ñapa Ahí es el tiempo Dos, uno Un, dos, uno Noche como bocadero Toda vida Noche como bocadero Toda vida Toda vida Noche como bocadero Toda vida Toda vida Noche como bocadero Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!